muy buenas a mi youtube y bienvenido a un nuevo video de like a dragon ishii estamos con sakumoto y tenemos que hacer que caiga el régimen que está ahora mismo en la aldea ahí esta señora de la anilla no vamos a rezar me mataba a él y yo soy micro la marca en el mapa qué pasa qué pasa que es hablar conmigo buenas me he enterado de que a partir de representar al partido imperialista qué gracia hay que ver que nos depara el futuro para los goshi el partido es nuestra esperanza vale hay algo ahí esto esto o este hombre este hombre yo aquí yo aquí bienvenido que me apetece hoy eh tengo la vida a tope no le apie nada ahora me iré vuelvo a lo que quiera todo lo que es te voy a entrar aquí no entiendo un momento un momento Takechi aún no tiene que prepararse no 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 pero se sabe hacer el mercado el mensaje tío no 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 en Andy au puede pero cumple a查 no nement pizarro sobre por ello Eres sacado tu rioma, ¿no? El mismo. Pate que le has dado un buen repaso a mis chicos. Tanto que estamos a punto de quedarnos sin negocio. Siento decírtelo, pero te has llegado a la hora. Mala suerte la tuya. Joder, acabo de comer para recuperar un poco y ahora me he dado la acta. Siento decírtelo, pero te has llegado a la hora. No tengáis que ir con él, chicos. Vas a sacarlo. Voy a poner la pipa ya. El estilo del tirador. Deja el combate cuerpo a cuerpo del lado y cárgate de los enemigos incluso mientras mantienes la distancia. No te llevarán ni un repullo y ellos se acabarán retorciéndose de dolor en el suelo. Pulsa I durante el combo de X para desatar el ataque de reverente. Voy a utilizar la punición especial con I. Recuerda que no podrás defender las ataques con balas o espadas. Intenta mantener la distancia sin olvidar que tu puntería depende de lo lejos que esté en el objetivo. Pues más detalle de la sección. A ver, ¿cómo sale esto? Tirando la capa y ya te vas a dar la pierna. ¡Tú! 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 en el video es que va a atacar si detrás en el activo no voy a hacer esto sino la casa 4 pero la fiera y bien satisfecho maldita seas se me la guardo pero de pita de lo que ven una pérdida de tiempo a 20 debe estar a punto de salir a lo mejor que vaya al doyo o como tal esto es algo de antes resulta la misma de la hermana Okada Iso さっき話した男じゃ タケス先生はこいつがいきなり勤労等の筆頭優雅 東欠勢の苦労も知らんもんがどういて筆頭中じゃ 筆頭は党の第2席 おいたらいいぞ おまんが筆頭になるんが筋ぜよ 金を通っている 同志にも剣を向けるのか 誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ サカモト イゾウは金のおとう一の キンのおとう一の 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 キットを言うんじゃったら キッチリそのつよさ 見せてもらうやないか やったね イゾウ エヴがやりが 南ボデモンじゃい ぬかんでも切る 覚悟きめや 今後の darlinの choose 先取る キッチリの missing player も placingきるかんに そしている Dios mío No puedo usar Esquiva, coño Esquiva Vale Eso no, esa gente no No está nada Esquiva Wow A mí me vale. 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 A mí vale. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. A mí vale. A mí me 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 vale. ¿Qué es esto. A mí me vale. 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 Me vale. A mí 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 me vale. Muere. A mí me vale. 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 A mí vale. A mí me 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 vale. A mí vale. A mí me 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 vale. A mí vale. A mí me 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 vale. A mí vale. A mí me 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 vale. A mí... A mí me vale. A mí... 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 A mí...